Muy bien, intentar ponerse en contacto con Zed, bien, vamos a ver qué dice el compa Zed, Dios santo Ay, 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 ay No, no, no va a pasar, no va a pasar, soy un hombre fuerte Dije que voy por mi llave y voy a cumplir mi palabra Los hombres de verdad cumplen con sus palabras No importa lo que hagan Pero me tienta Es una simple correa Bien, pero lo que vos no sabes es que no es una simple correa Ah, le inyectó un sedante muscular por el camino Ah, es una verdadera proeza que puedas ponerse en pie Bien, justo eso iba a decir, si le inyectó un sedante sería raro que esté parado O incluso intentando resistirse, pero bueno, se ve que es una bestia este compa Con razón me siento tan débil Bien, es un poco sofocante Bien, es un poco sofocante, tengo que decirlo No me cae mal, es sofocante nomás Eh, con razón me siento tan débil Pero cómo se atreven a usar sustancias ilegales en ciudadanos inocentes Es un poco sofocante que sea tan serio Para mí, eh, no me cae mal Solo que es un poco sofocante Hasta que me acostumbre Ah, eres el único Claro, él es el único que se resiste ¿Va a pasar todo el día insultándolo? ¿O qué onda? ¿Esto va a salir mal o no? Bien, claramente eres muy inteligente ¿Por qué no usas tu talento para hacer el bien? ¿Y por qué te uniste a una pandilla de criminales violentos? A ver, no puedo evitar pensarlo Esto va a salir mal, ¿no? Yo creo que lo mejor es que mantenga distancia Porque a ver, yo me comí el bait No voy a mentir, me comí el bait Se dieron cuenta Pero, a ver, este tipo Zed no sabe nada ¿No deberían mejor mantener distancia? O el plan de Jane sería como que intentar preguntar disimuladamente No directamente A ver, yo estaba dando por hecho que iba a preguntar directamente Claro, ahora el estúpido soy yo ¿Por qué pensé eso? Ah, he investigado tu expediente Gracias a sus habilidades e inteligencia Bien, un poquito de dolores, ya lo sabio Eres una matona clásica, astuta, despiadada y despreciable A la miércoles, ¿algo más? ¡Algo más! ¡Ay, Dios! Oh, ¿qué sabe? A ver, un poco más si le dice de todo Eres una matona clásica Astuta, despiadada, despreciable y desvergonzada ¿Algo más? ¿Que es una rata? Bien Pero sé que eres más que eso A ver Pará, ¿se la está chamullando en medio de todo esto? ¿En serio? No es momento para ligar, hermano Yo pensé que en serio le iba a decir otra cosa No esto También tienes muchas cualidades Eh, bueno No esperaba que ligara en esta situación Bueno, eh Me está empezando a caer mejor, Seth Ah, no Bueno ¿Por qué hablo antes de tiempo? Tenía que hacerle Una vez, dale Un clic tenía que hacer y me evitaba todo el cuento de hace un momento ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Supongamos que... Nah La cagaste Aún tienes buen corazón Nada, ya no te creo nada Ya no te creo nada Supongamos que las tienes Porque de eso... Al final Supongamos que las tienes Porque de eso estoy seguro Al final Las tienes... Ya, ya, no sé Además, no eres como las demás matones de los pumas Aún tienes buen corazón Nada, viste Aquí sí Bueno, eh Me cayó Me hiciste reír, maldito No me la esperaba ¿Por qué le dice eso? No termino de comprender ¿Qué es lo que le hace creer eso? En fin Aún tienes una oportunidad Puedes volver al camino del bien ¿Por qué cree eso? ¿Por qué le dice eso? ¿O de verdad se le está intentando obligar? Bien Te daré el grito que mereces Y te concederé un juicio justo Bien Puro cuento a partir de ahora Bien Se acabó la farsa ¿Listo? Bien Es imposible que pueda esconderle algo Sería muy raro Sabemos que he fingido Pero me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Ay, Jane Qué grosa Bien, no te equivoques El único ren que vale la pena Es este payaso A nadie le importa Si pierden un brazo Y una O una pierna Así que Dime ¿Qué están ocultando? Bien Ya Con eso es más que suficiente Bien Tiene que guardar las apariencias Es obvio A ver Yo me la hubiera creído Si no me hubieran dicho lo de antes Se los juro Eso sí Uy, qué feo Uy, qué perturbador Uy, amigo Amigo, qué perturbador Fuá O simplemente está intimidándola Dicen que las ratas de las cavidades Se comen los ojos de las víctimas Y tú tienes unos ojos muy bonitos A ver, eso es cierto, ¿no? O solo lo está diciendo para intimidar Ya está, listo ¿Qué más? Listo Ya le amenazó con todo Rendite ¿Qué tenía? ¿Qué están escondiendo? Aprovechen la oportunidad Era agua Tanto para esto ¿Era agua, en serio? La reina temblorosa Revela una botella Que oculta detrás de sí En silencio ¿Qué carajo? En silencio sepulcral Reina de la celda improvisada Bueno Un poquito más simple Por favor Tampoco soy tan bueno leyendo ¿Era agua? ¿Tanto para eso? No solo eso Eres a sincero, amable Tenaz El problema es que Recontra ingenuo Y no piensan nada No me importa que diga Que es de corazón puro Que es sincero Que es amable Que es tenaz Es ingenuo Y eso generó ¿Me conoces? Yo creo que sí Pero eres fácil Fácil de predecir Eso justo Vino Justo Eres fácil de manipular Exactamente Vamos Carajo El sentido común Prevaleció Bien Era lo que yo les decía ¿Vieron? ¿Vieron? No estaba equivocado Ya ni me acuerdo Si lo dije Es tan ingenuo Pero es tan ingenuo Que si le cuento La verdad sobre el cebo Nos delatará Y la operación Será un fargazo Viva el sentido común Bien Qué dolor de cabeza Eso es lo que yo sentía Hace un rato Pero ya se me pasó Con el susto que les he dado Espero que se mantengan alerta Y sean más prudentes Bien En fin Si quiero rescatarlos Tendré que buscar una ruta Pero encontrar la guardia De los pumas Sigue siendo la prioridad Bueno Vamos a hablar primero Con los miembros Bueno Pequeño cortecito No pasa nada Pero bien Me gustó Prevaleció el sentido común Cosa que no me esperaba Eh Perdón Se me fue la cámara No fui yo Se los juro Vamos Avancemos rápido Pero amigo ¿Quién necesita el tutorial? Eso es Para la gente De bajo nivel A ver Yo Ay mamito Oh amigo Me va a costar un huevo Jugar A ver Empecemos a investigar Voy a ser sincero No sé qué carajo Tengo que hacer Porque me distraje Por Bueno Las cosas como son Por culpa de Jane Me distraje Así que No sé cuál es el objetivo Vamos a avanzar Y averiguarlo en el momento No estoy mintiendo Me distraje Y Ay Dios 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 Bueno Eso creo que no lo voy a poner Eso no puedo hablar A ver Ya fue Que quede todo Que vea como Lo que pasó realmente No esperaba tanto detalle Por parte de Dejo lloverse En Jane A ver Lo que iba a decir Vamos a averiguar Cómo se usa el personaje La Dios Es difícil Concentrarse así Chabón Para un Bajo un cambio Dale 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 Bueno Ahora sí Dale No te pases de mambo Lo que iba a decir Vamos a ver Cómo se usa Jane En el momento De improvisado Sí Bien Perfecto Bien Fuera de broma No sé cuál es el objetivo Me distraje Y no No leí nada Así que Espera Paso acá nomás No Me comí el golpe igual Bien Ay un juego de puzles A ver No puedo decir nada No sé cuál En serio No sé cuál es el objetivo Fuera de broma Me distraje Sí Me comí el golpe Me sacó Me sacaron la mitad de vida Esos enemigos A ver si ven algo útil Bien Ojalá Bien Claro Enemigos ¿Eh? What the fuck ¿Qué pasó? Bien A ver A ver Uh Nunca es así de simple No sé qué tengo que hacer Una ¿En serio? Por eso no sé Valía nivel 3 Permiso Bien Nivel 3 ¿Hasta qué punto me va a servir? Dale Dale Bien Ya lo abrí No hace falta que me lo digas Todo Minutos antes Fuera del metro del barrio Número 6 Wise y Belle Están de regreso Después de su visita A la Plaza Luciente Bueno De alguna manera u otra Se las arreglaron Para meter a los protagonistas Aunque sea un momento En esta historia No podríamos esperar menos Por supuesto Por Fenn en House Por Fenn está en el House En la casa No tardaría nada ¿Por qué tardaron tanto? Bueno De alguna manera Entramos Bueno Más bien De alguna manera Entraron en la historia Aunque sea brevemente ¿No? ¿Ana? ¿Medio día Comprando en la plaza? ¿Ana? 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 No es que me queje para nada Por supuesto Bien No es que haya detenido El negocio próximo Deja de piñar Siempre es un gusto verlos Y luego vayamos a comer Ay mira Si hagamos una apuesta Si no viene ningún cliente Eliges tú Bueno Lamento decirles que Bueno Bueno Las decepciones de la vida La traición Entramos de alguna u otra manera Bien Más tarde En Random Play Bien ¿Qué era lo que teníamos que pedir? No sé Con una descripción así de escueta Con una descripción así de escueta ¿Y registrarte como socia? A ver A ver A ver Dios mío Es muy buena Es muy buena Probaré mi suerte En un videoclub Más profesional Es muy buena A ver ¿Qué tienen que decir Ante eso? Como no soy una clienta No tenés que confiar Es muy buena Larga vida a estos personajes Dios santo Qué agradable Era lo que esperaba Bien Me ofendería Si no reaccionara así No esperaba menos ¿Estás seguro? Que hay lo de No pasa nada Por Jane Todo se hace Todo por no comer videos Es el viejo Es el mejor videoclub del lugar Bueno Me ofendería si no fuera eso Reaccionó bien Hiciste lo correcto ¿Qué le dan de comer a los rehenes? ¿Eh? Una corta galletas y algo de agua Bien ¿No le dan nada a los rehenes? Ya me perdí Por cierto Según tus instrucciones A ver Le dimos un montón de agua Sin un sal de seguridad Y la peor de galletas Es el pescado salado Bien Por eso estaba yendo tanto al baño Porque tomó el triple de agua ¿Y los medicamentos? Ah Cháder ¿El otro se va a desatar o no? Sí No deberían tardar tanto ¿Se habrán quedado sin papel? ¡No! Amigo No No tires esa Tenemos un problema ¿Se escapó? Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Bien Lo sabía Toma Mi madre me enseñó que hay que tener un rollo de papel siempre en la mano Mira Buenísimo No era ese el problema Bien ¿Se habrá escapado? Ah Han desaparecido Bien Jane desapareció un rato y ahora pasa esto Genial Los guardias, el oficial de seguridad no están Miércoles Le dicen que red Bien El guardia del baño está inconsciente y el otro nos ha traicionado Ah Comete esa Buenísimo Ya les informaron al jefe El jefe hacía los traidores Bien Bien ¿Quién habrá sido el traidor? Tenemos que atraparlo antes de que se derrase el otro O hay otro infiltrado A ver O habrá otro infiltrado No me la creo No creo que haya convencido a nadie De ley habrá uno infiltrado Si no sería raro Sería muy raro Qué sorpresa Mira, no, yo no la creo No creo Sería muy raro que haya convencido a alguien No te la creo ni cagando De ley tiene que haber uno infiltrado acá Hay uno, ¿en serio? No jodas ¿Cómo es posible este suceso? Qué rápidos Bien, pero no creo que escapen de ella Digo, ¿no? Ah, a ver Activa pronto No pasa nada No puedo ¡Qué basta! Estoy un poco tarda No, a ver ¿Cómo que suerte que no los atacaron? ¿Me están atacando a mí? ¿Me están haciendo perder tiempo? De basta, dale A ver, que sea rapidito este asunto A ver Bueno ¡A la miércoles! Yo ya no te la puedo creer En serio, convención Bien Siguieron a las profundidades Esto es re... Bien, bien, bien Ah, listo Tengo que... Ah, Dios Carajo Pará, pará, pará Ahora sí ¡No te pases! Tengo que esquivar a los seres etéreos Y a los láser Pará, encima ¿Me estás cargando? ¿Me estás siguiendo el láser? ¿En serio? ¿Me sigue a mí? Hay como cuatro enemigos acá Y me sigue a mí ¿Me estás cargando? ¿Qué miércoles me está pe... Acá Pedazo de basura Odio a los de rango Con toda mi alma Me está apuntando a mí Es una broma ¿Por qué miércoles me apunta a mí el láser? ¿Qué están pintados los seres etéreos O qué carajo? Ahí está Bien, bien Bien, está loco ¿Por qué me apunta a mí nomás? Bien ¿Dónde, dónde? ¡Me perdí! Ahí está Bien A ver, decime qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que puede correr más rápido ¿Ah, sigue todavía bajo los efectos del sedante? ¿En serio? Bien A ver, está bien No me interesa lo que... ¿En serio lo convenció? ¿No es un infiltrado? No me jod... No te la creo No puedo correr más No puedo correr más ¡Hora, gámbale! Esta es la salida ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah Ah, era por eso Bien, ¿de verdad puedo salir de esta? ¿De verdad puedo dejar atrás mi vida como delincuente? ¡Era por eso! Bien Alguien que supongo que estaba cansado de esa vida Para alguien como yo Bien Si llega Razor y te cacha, cagaste Eso no depende de mí Bien De otra no había Hubiera sido muy raro Que convenciera a alguien Bien No hay mucho que decir Bien Llegó Jane ¡Muchas! ¡Dranca! ¡A bien! ¡Kureta! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo ya la pate! ¡Y feliz! ¡Bien! Bien 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 Es mi vida como criminal, así que tú deberías hacer lo mismo, Jane. Sabía, sabía. Justo iba a decir, cuando dejó hablar, iba a decir, llegó Razor. Bien. Salves el que pueda. Bien, una voz potente resiona atrás de ellos. Un ruido de pasos y gritos se escuchan a lo lejos. Los Pumas los rodean. Bien, cagaste, Zed. Bien, el otro compa también cagó. Uh, amigos, se les cae. Ninguna de ellas tolerará a los traidores. Concuerdo con Razor. No me banco a los traidores, no importa quiénes sean. Así que... Ah, le escuchó encima, ¿cierto? ¿Qué iba a decir? ¿Les iba a decir la verdad? ¿En serio? Bien, pero si quien lo dice, estoy dispuesto a darte una oportunidad. Nada, no te crea nada. Uy, uy, uy. Deshazte del oficial de seguridad. Y tendré más clemencia. Uy, amigo. ¿Aceptará o no? ¿Qué dice? A ver. No, pará, muy poco, ¿no? ¿Cómo que tres segundos? ¡Oh! Bueno, ¿qué pasó, amigo? Para, desde cuándo... ¡Ah! ¿En serio? Bien, suenan unos disparos y una ráfaga de balas. Vuelan a dirección de Zed y el desertor. Ambos son sometidos. No, mira, no pensé que se iba a negar. Pensé que iba a dudar más y a ver la respuesta después. Pero a ver, ¿fue un rotundo, no? Bien, ¿eh? Bastante bien. Ah, mira. Ah. Bien, rechazó tu propuesta. Uh, amigo. ¿Lo hará? No creo. ¡Ay, amigo! ¡Qué momento crítico! ¡Buenísimo! Quiero una segunda oportunidad. Uh, amigo, mal ahí. Mira, me sorprendió que se negara firmemente, ¿eh? Así que, muy bien, ¿eh? Mi respeto para este NPC. Pero la va a palmar, ¿no? Es que si no lo hace ahora... Si no lo hace ahora... Quiero empezar a hacer... Quiero empezar a hacer... Oh, amigo. No, amigo, ¿en serio? ¡Qué miedo! ¡No te preocupes, hermano! ¡No te preocupes, hermano! ¡Este es tu, hermano! ¡Uy, Dios! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Está buscando pelea? A ver, no puedo decir nada... Está avanzando más... Si... Son más que un grupo de gatitos cobardes... Y nos arruinan los negocios... Maldito sortudo... Y guardar silencio... Maldito... 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 Maldito...